Si creéis que las espadas estaban bien antes de esta temporada, tenéis que probarlas esta temporada y con un modificador en particular que va a hacer que arraséis. Y no solo probar las espadas y este modificador esta temporada, lo cual de por sí ya es muy impresionante, sino las nuevas espadas también Guillotina y Filogarcio de la tentación. Estas dos espadas son prácticamente los hijos de lanzarrayos, la espada eléctrica excepcional de Destiny 1 y la primera espada exótica, junto con Absorbedora, la segunda espada exótica de Destiny 1 de vacío. Y luego esta arrasadora que era la solar, que también estaba muy chitada, pero Absorbedora la verdad es muy impresionante en Destiny 1 y ahora la podemos usar en Destiny 2 con Guillotina. No es la misma, pero sí es la misma y es mejor porque además es legendaria y con los modificadores y ventajas y todo lo que os voy a explicar, vais a ser unos cracks con espadas. Y vais a ver por qué merecen mucho la pena, de hecho por qué necesitáis tener estas armas y aprender a usarlas. Así que resumiendo, vamos a pasar por las mejores ventajas, la forma más eficiente de usar las espadas, la mejor forma de farmearlas y también, sí, vamos a pasar por todo. Incluyendo también los mejores mods para aumentar el impacto, incluso la mejor obra maestra con la que te puede tocar, estas espadas merecen mucho la pena, sobre todo esta y ahora veréis por qué. Paso por paso, antes que nada, para obtener este arma tendréis que llegar al nivel 30 del pase de temporada, no os sirve abrir engrama sombral, que muchos me habéis comentado que abríis y abríis y no os toca, pues eso es porque no habéis llegado al nivel 30, en el que os dan la espada directamente. Y si os fijáis, en los engramas sombrados pone al detalle que hasta que no lleguéis al nivel 30 y no tengáis la espada, no podéis obtenerla de esos engramas, no podéis farmearla. En fin, como veis, al nivel 30 ya la habréis obtenido, pero además de eso también hay otra serie de ventajas que aumentan tanto la capacidad de la obra maestra con la que te puede tocar, como la forma de obtenerla y farmearla. Para empezar, al nivel 51 está esta ventaja que añade más 1 de nivel en obra maestra a todas las recompensas de esta espada, guillotina del pase de temporada. Esta otra al nivel 71 te permite recibir guillotinas adicionales completando asaltos, esta otra al nivel 73 lo mismo, pero completando partidas de gambito. Luego al nivel 83 podréis obtener guillotinas al completar partidas de crisol también y luego al nivel 88 desbloquearéis el ornamento. A diferencia de otras armas del pase de temporada anteriores, parece que no hay una ventaja que te permita desbloquear ventajas adicionales, así que en principio una vez la habéis desbloqueado ya podéis farmear las mejores ventajas directamente. Que enseguida os comento cuáles son, pero antes quiero explicaros cuál es la mejor forma de usar esta espada. Para empezar vais a ver un resumen de cuáles son mis ventajas y cómo las uso, ¿vale? No son las mejores, como os digo luego pasaremos por las mejores con las que os puede venir, ¿vale? Pero empezando con las que tengo, hoja resistente, la verdad de las peores que te puede venir. Luego tenemos guarda mano pesada, esta la tienen todas, ¿vale? Que hace que protegerse con la espada otorga una defensa general alta, pero disminuye la recuperación. También esta transferencia de energía que hace que resguardarte mientras recibes daño genera energía de habilidad de clase a la cual le puedes sacar bastante partido, es decir, generar grietas. Si vas a hacerte un desafío PvE con esta espada le puedes llegar a sacar partido. Y finalmente filo torbellino es muy importante, ¿vale? Hace que una secuencia rápida de golpes de espada, de los básicos, aumente el daño del arma durante un breve periodo de tiempo. Y al protegerse se termina. Ahora veréis cómo funciona. Otra buena ventaja con las que os puede venir es arma vorpal, si no me equivoco, que aumenta el daño contra jefes. Como veis también tiene un modificador que aumenta el daño contra jefes. Pero ahora mismo no voy a hablar de modificadores, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que hace la espada. Y ahora no os... no... así de hecho lo pone aquí el rasgo intrínseco. Armazón de vórtice. Que hace que puedas pulsar R2 para disparar el ataque giratorio pesado, el absorvedura básicamente. Y también los ataques atraviesan parcialmente escudos elementales. Lo cual es algo que igual no os habíais fijado, pero sí, es bastante notable en PvE, podéis sacar partido. Así que... oh y sí, muy importante. Los ataques pesados son más fuertes con la energía completa, ¿vale? Este es un dato muy importante a la hora de usar este arma eficientemente, ¿vale? Es decir, tú lo que quieres es comenzar a hacer esos ataques giratorios cuando ya tienes 70. Es decir, cuando tienes la máxima munición posible. Puedes tener un poco más, poco menos, ¿vale? Pero ahora mismo con 70 estaríamos causando el máximo daño. Y como veis no tengo ningún otro mod activo ahora mismo. El rollo como el de carga de luz que tenía antes. Y vais a ver lo que le causa... el daño que le causa a este jefe con la munición al 70. Como veis hay un bug de daño, ¿vale? Le ha quitado 2 tercios de vida. Y ahora vamos a comprobarlo con Filo de Torbellino. Ahora, Filo de Torbellino no necesita tener la munición al máximo, ¿vale? Para sacarle partido. Y como os digo, es muy buena ventaja. Sobre todo para jefes, ¿vale? Incluyendo jefes de incursión, ¿vale? O sea, jefes como Riven y otros. Los podéis fundir si todo el equipo va con buenas espadas y sacándole partida a sus ventajas. Como veis al principio no causa mucho daño, pero en poco rato. A la que tiene Filo de Torbellino por 3, por 5, pues funde al jefe, ¿vale? No es más rápido que el ataque giratorio cuando lo tienes bien cargado, bien preparado. Pero es muy notable. Y ahora voy a hacer el mismo ataque pesado que habíamos visto antes. Que le ha quitado 2 tercios. Pero con bastante menos munición. Para que veáis la diferencia, ¿vale? De tener el arma cargada a no tenerla cargada. Mira, ya estamos con 20 de munición. Vamos a probar el mismo Heavy Attack que hemos hecho al principio. Que le ha quitado 2 tercios. Y vamos a ver lo que le causa ahora. Bueno, pues la verdad es que no ha habido mucha diferencia. Y casi que le ha causado más daño. No sé si es que se ha acumulado algún otro mod. Que yo sepa, ¿no? Porque si os fijáis abajo a la izquierda no había ningún activo. Así que la verdad. No sabría qué deciros respecto a lo de guardar el ataque. En principio causa más daño si lo tienes guardado. Pero es que esta demostración igual no ha querido salir a mi favor para explicaros cómo funciona eso. O simplemente la ventaja no está en activo. Era muy interesante eso. Ahora, como os fijáis, tengo carga de luz. ¿Vale? Y ahora os explico al detalle cómo funciona. Pero veréis que activando esta otra ventaja. Y con la mínima munición soy capaz de matarlo de un solo golpe. Es decir, sin fallo. ¿Vale? Hay un poco de bug ahora. Pero ahí está. Muere de un solo golpe. Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente a los mejores modificadores para sacarle partido a las espadas. Voy a pasar por algunos muy básicos. Podemos entrar en detalles en todo tipo de modificadores para espada. Pero voy a hablar sobre los que yo le estoy sacando partido ahora mismo. ¿Vale? Entonces, antes que nada, tengo el modificador más importante. ¿Vale? Que es hoja lúcida. ¿Vale? Este lo podéis obtener esta temporada. ¿Vale? A través del reconfigurador prismático. Si no recuerdo mal. ¿Vale? Esto hace que con carga de luz activado. Infligir daño con una espada otorga daño de espada adicional durante 5 segundos. Que es lo que habéis visto antes. Y consume una carga de luz. Entonces, hay por cierto, como veis, con una ventaja secundaria de arco, aumenta enormemente el índice de carga de tus espadas equipadas. Lo cual también es notable. También hay otra serie de ventajas para aumentar la capacidad de munición que puedes tener. Ahora no sé en qué otra. Os lo voy a enseñar rápidamente. Aquí lo tenemos. Estas ventajas, por cierto, se pueden acumular. ¿Vale? Para llevar aún más munición. La de reservas de espada. Pero ahora mismo solo tengo uno de estos equipados. Como os digo, el más importante en el que nos vamos a centrar es hoja lúcida. ¿Vale? Y otro modificador muy importante que tengo activo para sacarle partido a este es este otro de aquí. ¿Vale? Este lo tengo con otra pieza de armadura que es hazte cargo. Que hace que puedas obtener carga de luz recogiendo un simple orbe de luz. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo ahora. Dejad que vuelva a obtener munición. Bueno, ahora como veis, luego con la munición cargada al máximo. Y como habéis visto antes, tampoco es que parezca variar mucho. Quizás es porque en este lugar, en esta especie de podios donde están, o como queráis llamarlo, un poco más elevados, no es tan fácil darle el ataque de espada. Puede ser y por eso hay un poco de bugs. Pero como veis, ahora que he obtenido carga de luz, le he dado un golpe al otro para activar el mod de afilado. ¿Vale? Y luego ya puedo aprovechar esos 5 segundos para causar todo el daño que quiera y básicamente fundir enemigos. Que es impresionante, ya lo habéis visto. Pasando a Garfio de la tentación, hay que lanzar rayos. Es decir, es esclavado al lanzar rayos exótico de Destiny 1 salvo. Que es incluso mejor, porque consume menos munición el ataque heavy, ¿vale? El armazón de lanzador. Como veis, podemos pulsar R2 para disparar un ataque de proyectil pesado con la espada. Los ataques pesados, de nuevo, son más fuertes con la energía completa y los ataques atraviesan parcialmente los escudos elementales. En este caso, los ataques pesados son más fuertes con la energía completa. Creo que es más notable con esta espada que con la anterior que estábamos viendo. ¿Vale? Esta, de nuevo, en cuanto a las ventajas, esta es la mejor. Aumenta el daño máximo, aunque tienes la mínima munición. De esta sudamos. Luego, esta me parece que viene casi siempre. Y tenemos arma vorpal que nos interesa para causar aún más daño contra jefes en particular. Y guardianes contras con la superactiva también es muy importante. Creo que se le puede sacar mucho partido a esta espada, porque además puede disparar, ¿vale? Y con esta ventaja, igual le puede esperar un disparo y bajar una super. No lo sé, pero puede ser, ¿vale? Así que yo lo probaría. En fin, vais a ver rápidamente cómo funciona, ¿vale? Y de nuevo, otra muy buena ventaja con la que os puede venir es filo pulido, filo torbellino, perdón. Ahora pasamos rápidamente por las ventajas. Pero para que veáis un poco cómo funciona. Ahora que tenemos la munición casi al máximo, vamos a disparar al ogro para que veáis lo que le causa con la munición al mínimo. El ataque heavy y con arma vorpal, que aún así ya le ha quitado más de un cuarto de vida. Y ahora veréis el daño que le causa con la munición al máximo. Ah, y por cierto, también estáis viendo lo que tarda en bajarlo con la cima. Es decir, con un par de disparos más de la espada ya habríamos terminado por eso. Ahora, no estoy seguro, pero creo que debería ser capaz de matar al ogro también de un solo disparo con este arma. Vamos a comprobarlo. Ahora mismo he activado afilado también, ahí lo habéis visto, el mod de la espada que os he comentado antes. Y, pues, la verdad que no, me decepciona bastante. Como veis, Guillotine es mucho mejor para PvE, definitivamente. Y esta quizás le sacaría más partido contra la super en particular. De todos modos, ahí veis que hace falta solo tres de estos para bajar al ogro completo. Y eso no sé por qué se ha bokeado. Pero hay que tener muy en cuenta esto también porque el otro arma Guillotine consume mucha más energía de espada. Consume más munición de espada al hacer esos ataques heavy. Sin embargo, Filo de la Tentación no consume más que un disparo. Bueno, de hecho, dependiendo un poco de la munición que tengas cargada. Entonces, en resumiendo, a Filo de la Tentación le sacaría más partido a la hora de jugar PvP y bajar supers. Como veis, en PvE, es decir, también va muy bien y tiene la ventaja esa de tener larga distancia. Además de que es de arco, si es que os cunde el arco en cualquier asalto o lo que sea. Así que, muy buena espada también. Top 2 en todo caso, ¿vale? Porque es que Guillotine va a ser top 1 durante mucho tiempo. Pasando a ventajas, muy rápidamente voy a pasar por las más importantes, ¿vale? No voy a leeroslas todas, pero tendréis link al IGG donde podréis buscar estas armas por vosotros mismos abajo en la descripción. Antes que nada, la mejor es esta, ¿vale? Que aumenta al máximo el impacto, pero tendréis la menor capacidad de munición. Esta tiene un poco más de munición, pero menos impacto. Y esta, de nuevo, un poco más de munición, menos impacto. De esta columna vamos a sudar ahora mismo. Luego tenemos Filo Incansable, que va bien si vas a limpiar salas de enemigos pequeños. Porque cada dos bajas te devuelve munición. Pero si vas a enfrentarte a jefes, te interesa más golpes implacables. Que hace que dar tres golpes rápidos en poco tiempo te da munición de espada. Así que le puedes estar dando directamente a un solo jefe y recuperar esa munición. Y finalmente, Filo Torbellino es la que más os interesa. Que hace que una secuencia rápida de golpes de espada aumenta el daño del arma durante un breve periodo de tiempo. Es la que hemos visto antes y es muy notable. Y de hecho, no hace falta que sean a la que es ligeros. Con el Heavy Attack también cuenta y lo contará. Y también la segunda mejor sería Rodeado. Que hace que aumenta el daño cuando hay tres o más enemigos cercanos. Pero eso sería más para despejar salas. No tan enfocado para jefes. Así que las mejores para mí, para jefes y para causar daño son Filo Torbellino. Golpes Impact Implacables. Y también Filo Pulido. Además de una obra maestra de impacto para aumentar más el daño de la espada. Y en cuanto a Garfield de la Tentación, más de lo mismo. En cuanto a estas, Filo Pulido la mejor. Esta es la segunda mejor. Tercera mejor. Estas son las peores. De estas sudamos. Esto también lo mismo. Ya sabéis cómo funciona. Esto más para despejar. Esto más para jefes. Y luego, aquí tenemos Filo Torbellino y esta. De nuevo, esta es muy recomendada. Más que esta. Pero, en este caso, también podemos obtener arma Vorpal. Que es muy importante. Ya que aumenta el daño contra jefes. Y es muy notable. Esta ventaja de aquí. Que de hecho es la que traigo con la espada que habéis visto antes. En el caso del otro jefe que habéis visto ahí. Pues ya habéis visto lo que es capaz de darle. No sé si cuenta como jefe, me parece que cuenta como mayor. Así que habría que probarlo contra un jefe mayor para sacarle más partido y demostrar lo importante que es esta ventaja. Pero es otra muy buena ventaja con la que os puede venir y hay que tenerla en cuenta. Además, también de una obra maestra de impacto. La forma más eficiente de usar esta espada, de nuevo, sería aprovechar cuando tienes la munición al máximo para causar daño con los heavy attacks. También ahora mismo, por cierto, estoy utilizando lo de la carga de luz afilado para sacarle aún más daño en caso de que queráis tenerla en cuenta. Y fijaos, le quita la mitad de la vida de un solo disparo de estos. Y luego ya, pues cuando hayáis consumido bastante munición, tirar más de ataques ligeros. Sobre todo con ventajas que os pueden devolver la munición. Pues ya sabréis que es mejor si golpear a enemigos rasos o seguir con el grande. Y pues eso, esa es la mejor forma y la más eficiente de sacarle partido. Si tenéis filo trobellino también, como os he dicho antes, podéis acumular el filo trobellino por 5. Y aunque tengáis menos munición, también causaréis gran daño, gran impacto con los ataques heavy. Y por cierto, Garfi de la tentación se obtiene de los engramas umbral, super easy, no tiene misterio. La pueden dar incluso al nivel 1 del pase, así que sacadle partido. Y en resumen, bastante contento con que hayan vuelto este par de armas. O sea, no es que sean las mismas, no son lanzarrayos, ni son absorvedora. Son mucho mejor, la verdad, porque es que además son su versión legendaria. Y no estoy seguro de si consumen menos munición. O sea, no sé qué tal el impacto, en plan, si sería tan notable, me parece que absorvedora quizás seguiría siendo mejor que esta otra. Es decir, que guillotina, ¿vale? Ahora mismo tengo filo, pero ya sabéis lo que quiero decir. De todos modos, muy buenas espadas, ¿vale? Con los mods que han venido esta temporada se le puede sacar mucho partido al que os he comentado, ¿vale? De afilado, no sé cómo se llama el modificador aquí. Este, como os digo, se obtiene en el reconfigurador prismático. Así que se acaba el partido. Ojalá, Lucie, de ahí lo habéis visto. Así que sí, avisad a vuestros colegas que se hagan con unas de estas espadas, ¿vale? Ir en escuadra a sacarle partido en PvP, en incursiones, sobre todo, vais a flipar. Recomendado. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Compartidlo con vuestros colegas. Ya os digo, una escuadra de espadas es mucho más impresionante que lo que estáis viendo ahora. Y Dios mío, cómo me está moviendo el caballero ahí. Pero, en fin, bendiciones. Que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.